Queremos una ciudad que continúe su transformación en el tema de movilidad, en el tema de sustentabilidad. Para que esta ciudad tenga futuro, necesitamos hacer que su suelo de conservación se siga conservando, que siga siendo prioridad el bosque de agua que tenemos alrededor de esta gran ciudad. En esta Ciudad de México necesitamos convertirla en una ciudad cuidadora, en una ciudad que atienda este tema haciendo justicia a las que cuidan históricamente. La Ciudad de México hoy por hoy es un polo que atrae inversionistas, 42 mil 500 millones de dólares invertidos en la Ciudad de México, y esto es muy importante y también hay que reconocerlo. Creo que es una mujer preparada, conoce bien su experiencia como alcaldesa. Una excelente presentación, muy puntual, con mucha experiencia en su oficio. Ella se le ve con ganas y con la experiencia aparentemente suficiente para poder enfrentar una ciudad que demanda mucho. Empiezo diciendo con el tema del agua, eso es mentira, eso es la utilización como botín político el tema del agua. Ellos piensan que entre más mal le vaya a la sociedad, a ellos les va mejor y explotan ese tema. La ponencia de la candidata Clara fue increíble. Me gustó muchísimo, me parece que trae una propuesta bastante clara y bastante cercana, en términos que la pone muy amigable para todo el público. Entonces, en poco tiempo logramos disminuir el 60% de incidencia delictiva en esta gran ciudad. Hoy, ejemplo de números. La Ciudad de México se convirtió en la ciudad más segura del país y muy segura en poco tiempo como ninguna otra ciudad. Hoy la Ciudad de México es más segura que Washington, que Kansas, que Filadelfia. Y si dicen que la mejor experiencia de seguridad se desarrolla en una alcaldía gracias a la alcaldía, pues creo que están presumiendo con sombrero ajeno. Porque el gran fruto y resultado de seguridad se da a través del gobierno de la ciudad. Gracias. Gracias.